Entiendo que es coherente con el sentimiento popular, con lo que piensa la gente en relación a los hechos de inseguridad constante que están viviendo, y claramente se trató de un vecino que se enfrentó a una persona que lamentablemente tomó el camino del delito como forma de vida, y en esa interacción lamentablemente Juan Omar Bellavía atentó contra la vida del señor González Marcelo Gastón, hecho este lamentable, y que inclusive Bellavía estaba arrepentido. Entiendo que la decisión del jurado fue correcta, incluso respecto de la condena en orden al delito de deportación de armas de fuego de uso civil, entiendo que es correcto lo que resolvió el jurado. Cuando se fijen, ¿esa pena será de cumplimiento en libertad? Claramente el delito de deportación de armas de fuego de uso civil tiene previsto una pena que admite, una condena en suspenso o de ejecución condicional, Bellavía no tiene otros antecedentes, entiendo que esa fue la razón por la cual la doctora Erick Ollente le otorgó la inmediata libertad. Si la policía hubiese intervenido cuando Bellavía intenta ir a recuperar el teléfono celular, ¿se hubiese evitado este dramático desenlace? Yo entiendo que sí, Gustavo. Si los efectivos policiales a quienes Bellavía y Emiliano pidieron ayuda, porque pidieron ayuda, llamaron al 911, los hubieran acompañado hasta el domicilio de González, este incidente se hubiera evitado.